Estoy aquí como cristiano, tratando de ejercer mi rol de cristiano en contra de la ley del matrimonio gay. Lo hacemos con firmeza y flexibles, pero con mucho amor y caridad hacia aquellos que tienen esta inclinación. Rogamos a Dios, nuestro Señor, y por las oraciones de la Madre de Dios, que esta ley no nos divida a los argentinos, sino que podamos consensuar, podamos cumplir la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está inscrita en su palabra, y su palabra es la verdad. Así que si leemos la palabra de Dios, sabemos que Dios no bendice la homosexualidad. Por eso es que rogamos a Él, nos ponemos en sus manos, para que nuestros legisladores puedan de alguna manera cobrar de acuerdo a la tradición de este país, que es profundamente cristiano y profundamente católico. En contra de toda esta ley que quieren hacer, porque me parece que la familia tiene que ser papá, mamá e hijos. Y la adopción, tiene que tener hijos de chico adoptados, tiene que tener un padre, una madre y una familia donde tenga que habitar normalmente. A mí me parece que tener papá, papá o mamá, mamá, me parece mal, porque le puede afectar psicóricamente a chicos y lo pueden terminar discriminando a él. Entonces, no sé, yo vengo acá a apoyar y a hacer presencia para que esta ley no se apruebe. Les dije, vea señores senadores, yo soy una madre de muchos hijos, de muchos niños, tengo 58 nietos, imagínense ustedes. Somos una familia de 100 personas. Bueno, pero yo ustedes, para ustedes, considérenme una leona parida que viene a defender su cría. Eso les dije. Entienden, con eso va todo. Es decir, no vengo a hablar mal de mis hermanos homosexuales, no, no, no. Pero a defender mi familia como una leona furiosa. Así vengo a defender la familia. Porque esto ataca a la familia argentina, a la mayoría inmensa de la mayoría argentina. Yo como tengo una familia grande y la quiero y la amo y somos felices siendo así, vengo a defenderla. Y bueno, yo... Para defender la familia y el matrimonio como una forma natural y la forma base de nuestra sociedad. No estamos, no discriminamos a las personas homosexuales, pero sí creemos que, o sí creo yo en realidad, que la base de la sociedad es la familia. Y la familia tiene que ser entendida como padre y madre para que también los chicos tengan referencia, una referencia, digamos, desde lo natural. El principio de Dios, que el hombre tiene que ser hombre y la mujer, mujer. Y Dios ha hecho un arreglo matrimonial en Génesis. Ahí dice clarito que la ley de Dios dice que el hombre fue hecho para vivir con su mujer. Así que es una ley natural. Nosotros no decimos si estamos contra o no. Eso ve la conciencia de cada persona. No tiene nada que ver con... O sea, nuestra conciencia da testimonio y que Dios nos enseña para el bien, no para el mal. Pero yo estoy en contra, porque un matrimonio, como dice la palabra, es conformado con un hombre y una mujer. Y así tiene que ser. Muchas veces pueden ser personas que quizás, niños, alguien lo ha traveseado o lo ha instigado en su mente para que se vuelvan homosexuales. O puede ser también algo que es sobrenatural. Según la Corintia 4.4, él dice que Dios existe más mente, así que la persona enseguida una cosa y se vuelva. Puede ser homosexual, puede ser lesbiana o cualquier cosa. Dos hombres o dos mujeres, porque me parece que no es normal, no es natural. Natural y confundido. Sabemos que es hombre y mujer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!